Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin Valkyrie Roster y como dice aquí el título, más de 1000 CV a cielo abierto. Bueno, como sabemos el coche hiperdeportivo híbrido de la marca de Gaidon va a ser acto de presencia la próxima versión 2021 de Pebble Beach para mostrar su versión descapotable, o sea su versión con techo retráctil y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos en esta versión Roster el Valkyrie va a perder su techo, debutará durante este mes de agosto en el concurs de Elegance de Pebble Beach en su versión 2021 y además poseerá un sistema híbrido con una potencia de más de 1000 CV. Bueno, este año se cumplen 70 años desde que la marca británica Aston Martin vendiera por primera vez uno de sus coches en el mercado norteamericano de manera que la marca automotriz de Gaidon quiere celebrarlo aprovechando la nueva versión 2021 de la próxima versión 2021 del Monterrey Car Week que va a tener lugar la semana siguiente y para ello será la próxima versión 2021 del Pebble Beach Concurse de Elegance, el evento en el que se va a revelar toda una primicia mundial de la que ya se conoció con su primera fotografía oficial y su nombre es Aston Martin Valkyrie Roster. Bueno, se dice esto ya que Aston Martin publicó una imagen a modo de teaser de su nuevo vehículo y todas indican que se está ante un coche sin techo. Una inspección minuciosa de esa fotografía revela esta característica porque se puede ver los reposacabezas de los asientos asomados por encima de lo que es la parte superior del marco de lo que es el parabrisas. Entonces, sin embargo, hay algo más importante, las puertas, porque como sabemos este modelo de este Valkyrie de techo rígido posee puertas de alas de gaviota y las de esta unidad son de estilo tijera. La firma automovilística inglesa todavía tiene que revelar si este roster tendrá techo retráctil o estará permanentemente descubierto. Aston Martin no aseguró mucho sobre este nuevo modelo, excepto a que se extiende las credenciales de desempeño que la compañía da un paso más allá, sea lo que fuera que eso signifique. Y bueno, debería incluir una hoja de especificaciones impresionante al igual que su modelo primo de techo rígido. Hay que recordar que este modelo está impulsado por un conjunto híbrido que utiliza un bloque tipo V12 de 6,5 litros fabricado por la marca de motores de competición británica Cosgur. Es ex filial de la Ford Motor Company del grupo Volkswagen para así tener como potencia 1160 caballos y la y la automotriz asegura que este deportivo puede tener como aceleración a 100 hasta 100 kilómetros por hora en tan solo 2,5 segundos. Hay que recordar que este modelo se enfrentó a diversos desafíos durante su desarrollo, incluido el descubrimiento de problemas con su tren motriz y la capacidad de conducción del vehículo. Sin embargo, estos son estos son los tipos de contratiempos que los ingenieros buscan solucionar en este periodo de desarrollo y parece que al final ya se está viendo la luz al final del túnel. Aston Martin planea producir solamente 150 ejemplares de este coche y no está claro si ese número incluye este nuevo roster. Se habrá que esperar detalles a finales de este actual mes porque la automotriz británica va a revelar esta primicia en un evento VIP privado para el próximo jueves 12 de agosto antes de ser exhibido un día más tarde en el concurso de elegance. Bueno, este no será el único debut previsto porque el Valkyrie roster estará acompañado del Valhalla, el cual es un coche cuya producción estará limitada a solamente 999 ejemplares durante dos años, que están ubicados por debajo del modelo Valkyrie, posee un sistema por función híbrido que tiene como potencia 950 caballos y los primeros ejemplares van a llegar al mercado para el año 2023 y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chavo.